Los que vienen ahora ya han sonado en más de una ocasión, se llaman Razón de Odio. Razón de Odio Razón de Odio Razón de Odio Razón de Odio ¡Gracias! ¡Gracias! Han sonado en distintas ocasiones aquí en el Con Fuerza Heavy, Razón de Odio, con su nuevo álbum Sociedad Enferma. ¡Gracias! Con el paso del tiempo se han cubierto, o se están cubriendo, porque esto no va rápido, dentro de estos estilos musicales no va todo tan rápido como en otros, pero se están cubriendo las expectativas que os planteabais cuando lo grabasteis. Sí, por ahora sí. Se van haciendo conciertos y tal, y la gente suele, bueno, comprar algún disquillo que otro. O sea que está toda la cosa muy parada últimamente. Está muy saturado el mercado. Está saturado el mercado y... pero bueno, se va haciendo. Eso es quizá lo que más nota una banda, ¿no? La cantidad de grupos que hay, sobre todo con internet, con las distintas plataformas musicales que existen, la facilidad que tenemos ahora para hacer llegar nuestra música a mucha gente, a muchas partes, pero a la misma vez también la saturación que hay de bandas, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo las bandas tributo que están saliendo ahora y todo eso, que están quemando pues todo. Aquí Castellón es horrible cómo está. Efectivamente. Hay muchísima banda, muchísima banda. Sí, eso a nivel de conciertos también se está notando mucho. Lo habéis apuntado, el tema de las bandas tributo, pues están ocupando un mercado que de otra manera, pues antes ocupaban otro tipo de bandas que ahora lo tienen mucho más difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros estamos acostumbrados a tocar aquí en Castellón y hace un año o así, más o menos, se ha notado bastante el rollo de las bandas tributo. Bueno, pues estamos encontrando con muchos locales que prefieren tener bandas de covers o tributos o de ese tipo porque está claro que les atrae más gente, venden más y les interesa más que grupos, digamos, desconocidos o grupos como nosotros de temas propios porque atraes mucha menos gente y al final, lógicamente, el empresario lo que quiere es llenar el bar o llenar la sala. Y entonces al final está viendo que les funciona muy bien grupos tributos, la gente se deja engañar por un cartel donde aparece, no sé, los Metallica con una foto del 85 y su logo y tal, y le da igual que luego vaya y la calidad sea pequeña. Sí. Está claro que el empresario es lo que le atrae, es lo que le vende, le vende un montón de consumiciones, un montón de entradas y luego cuando llegas tú y ofreces tu producto, tu estilo, pues no. Y además el mercado ha cambiado también, ahora hay muchas salas que cobran por tocar, cosa que antes no ocurría y eso todo impide que los grupos puedan por lo menos sacarse un poco de dinero, aunque sea viajando fuera, pues por lo menos el viaje, la cena y pasar el día. Y pasar el día, efectivamente. Antes, aunque había salas que pagaban más, otras que pagaban menos, pero de alguna manera, bueno, pues algo se cobraba. Ahora, efectivamente, ya no es que no se cobre, es que encima hay que pagar por tocar. No, 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 el empresario no arriesga nada. O sea, es decir, tú pagas por la sala un alquiler, aparte pagas un técnico de sonido, estamos hablando de salas que te piden a lo mejor 300 euros, 200 por la sala, 100 por el técnico de sonido, si van dos grupos, ya te dice que son 150 en vez de 100 y tú, por lo menos, nosotros lo único que solemos mirar, por ejemplo, nos gusta pues comisión de barra. Nosotros si no atraemos a nadie no tenemos por qué cobrar, pero si atraemos a gente y bebe y consume y tal, o entradas, pero las entradas también no estamos muy de acuerdo con ellas, porque lo que queremos es que la gente venga y que no se corte porque una entrada valga ni 5, ni 10, ni 15 euros. Luego le gustamos bien, si nos quiere comprar un CD, maravilloso, si nos quiere comprar una camiseta, fabuloso. Pero lo que no podemos hacer es ir ya directamente, irnos a 500 kilómetros de casa, pagarnos una furgoneta, un viaje, una manutención, un gasoil, peajes, llegar allí, pagar 300 euros o 400 de alquiler de sala y que luego entre en 10 personas, porque ellos no arriesgan nada. O sea, ellos ponen en la sala todas las consumiciones que se saquen para ellos y tú si sacas de entradas, bien, tú te pones el precio, ¿qué precio pones? Entonces, es que es muy complicado. Entonces, nos estamos encontrando y ciudades muy, muy difíciles que no conseguimos ni tocar allí, porque con esas condiciones, o esas condiciones no son ninguna. Y nos está siendo muy difícil. Y luego grupos, lo que comentábamos antes, grupos como nos pasa a nosotros en Castellón, que están muy quemados ya de tocar en su ciudad y cuando quieres hablar con grupos para tocar allí, en su ciudad y compartir bolo y demás y atraer un poco más de gente, pues tampoco quieren tocar, porque los tienen toquemados. Entonces, es un problema gordo el que tenemos. Sí, efectivamente. Bueno, el tocar por fuera es mejor contactar con las bandas que con salas, porque ellos te... Nosotros seguimos esa sala de la sala que tienes que ir y la que no, si no es perder el tiempo un poco. Sí, y luego además también te aseguran, pues por lo menos un mínimo de público también, que siempre les acompaña en sus conciertos y demás. Bueno, en cuanto a lo que es la grabación, vosotros habéis tardado muchísimo en sacar el segundo disco. La primera grabación, si no me equivoco, es de 2011 y hasta el 2019, o sea, ocho años después, no ha salido Sociedad Enferma. Sí, bueno, la banda es que sufrió muchos cambios, sobre todo por temas laborales y tal. Estuvimos incluso casi un par de años parados por ese tema, hasta que volvimos a hacer la banda y ahora, pues bueno, con la formación que hay está bastante estable, sí. Hicimos la grabación esta ya con más medios, sí. Se grabó en abril y mayo, entre abril y mayo del pasado 2018, y bueno, pues además también importantísimo con el respaldo de Malditos Récords, que en este sentido, pues por lo que hablábamos antes, ¿no? Lo difícil que es todo, pero bueno, con gente como Malditos Récords, a lo mejor un poquito más de apertura en los medios de comunicación, en las revistas y en las radios y demás, pues siempre hay un poco más, ¿no? Siempre se nota. Sí, 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 a lo mejor hemos notado bastante. Sí, porque antes que no te hacían ni caso, la misma gente, al ver que ahora estás con ese sello, te contesta y vamos, es otro trato. Sí. Te dan. Es como si tuvieses una garantía detrás, vamos. ¿Y cómo fue lo de contactar con ellos? Es un sello valenciano, es un sello que además está, bueno, pues publicando muchísimos, muchísimos discos. De repente, a vosotros, ¿cómo se os ocurre decir, vamos a probar con Maldito? Contactaron con nosotros ellos, ¿no? Sí, contactaron ellos. Nosotros, fue una demo, ¿no? Que enviábamos en general, vamos, y ellos enseguida nos llamaron. Y vamos, tardamos un poco en decidirnos. En algún sitio, no, no. No estábamos muy convencidos, ¿no? Pero hablando con ellos y negociando, pues bien, todo ha fluido bien. Buena gente. Sí, sí, están puestos muy bien. O sea, muy buena gente, es verdad. Bueno, y entonces llegó Sociedad Enferma, en el que trabajasteis todos esos años que hemos dicho que hubo, de paréntesis, entre un disco y el otro, o en un periodo ya más cercano a lo que fue la grabación en abril y mayo de 2018. Fue un periodo más cercano porque en la banda eran otros músicos y hubieron bastantes cambios. En la banda somos otra gente y se empezaron a trabajar estos temas no hace mucho tiempo. Sois un grupo que podríamos definir vuestra música como una mezcla entre hardcore y metal. Hemos escuchado, pues ahora, por ejemplo, Baile Asesino, una de vuestras canciones. Aquí en el programa ya hemos escuchado varias veces a Razón de Odio y hemos escuchado algunos de los temas de Sociedad Enferma. Pero para aquellos que quizá hoy sea la primera oportunidad que tienen de escucharos, quizá la definición podría ser esa, ¿no? Ese coger un poco del hardcore, un poco del metal y además haciéndolo porque lo hacéis en castellano y en catalán. Y en euskera. Y en euskera. En euskera también. La música que hacemos es de las influencias que tenemos. Yo creo como todos los grupos. Todos los grupos cuando se ponen a componer al final son un guitarrista, un cantante, un bajista o un batería que lleva toda la vida escuchando un estilo o tiene predilección por un estilo. Y cuando se pone a trasladarlo al instrumento, pues lógicamente todos, y el que diga que no es mentira, todos tenemos nuestras influencias y todos tocamos la música que nos gusta. Entonces aquí pues tenemos un poco de mezcla entre el heavy metal clásico, el transmetal, el punk, tenemos bastantes gustos por el punk y luego sobre todo mucho el metal. Entonces ahí sale un poco la mezcla, yo creo, de las composiciones y las que saldrán en el futuro pues seguramente irán por esa línea. Luego a nivel de letras también, pues lo hemos comprobado en Baile Asesino, letras muy directas, letras muy de ahora mismo, de cosas que nos rodean y llamando a las cosas por su nombre, ¿no? Como decían los avias corpus. Sí, sí, fue un poco también por lo que se hizo en la banda también, aparte musicalmente para reportar por todo, vamos. Sí, reivindicar lo que nos preocupa, yo creo que intentamos evitar un poco el tema político, lo que nos centramos más en causas sociales y en lo que nos repatea de esta sociedad. Sí. Y bueno, expresamos un poco esa rabia o esa, pues eso, mala leche, sí, no sé cómo decirlo, la indiferencia que nos causa muchas cosas o… Y bueno, es lo que intentamos expresar, no ser un grupo vacío, no ser un grupo que hable de cosas que no tienen sentido. Estamos un poco atrás de darlo, habrá gente que le guste, gente que no, pero bueno, es lo que… El rock y el metal siempre ha sido revolucionario y yo creo que no debería de perderse esa postura. Ahora hay muchos grupos de rap que están muy reivindicativos y quizás de rock a lo mejor o de metal no. Parece que ha bajado un poco el nivel, pero nosotros siempre nos gusta hablar de las cosas que nos interesan. No somos de dragones y mamorras, seguro. Ni de las flores y esas cosas. Bueno, habéis dejado de lado la política que os estaría dando un juego ahora tremendo, ¿eh? Sí, hasta el próximo día. De hecho, nos han llegado a preguntar si ingobernables no lo hemos compuesto a 3D al momento actual. Al contrario, o sea, yo creo que se han puesto dos de acuerdo para darnos promoción gratis al tema. Bueno, o sea, lo hemos visto hasta en carteles por el reivindicativo, en manifestaciones y damos nuestra palabra de honor que este tema ya lleva bastante tiempo compuesto, mucho antes de todo esto. O sea, que… Y veinte años se irá… Sí, creo que al final son temas que todo vuelve a ser recurrentes. Y sí, la verdad es que sí. Ya estamos en un momento político que hasta nosotros mismos nos decían, joder, nos están dando una promoción. Claro. Efectivamente. Se podrían escribir un mogollón de letras ahí con todo lo que estamos viendo cada día en la tele. Bueno, el disco lo grabasteis allí en Castellón directamente. Sí, en donde ensayábamos, en La Burbuja, que el dueño de la sala tenía un pequeño estudio allí también. Y lo grabamos allí y, digamos, estábamos bastante contentos con el resultado. Los poquitos medios que teníamos, el sonido ha quedado bastante bien y el chaval se lo acorda bastante. ¿Empiezan a surgir ideas ya para lo que será la… Sé que todavía es pronto, porque el disco lleva poco tiempo en la calle, pero oye, como las canciones ya tienen algún tiempo, ¿emiezan a surgir ideas para próximas composiciones? Sí, sí. Ideas tenemos mil, falta tiempo. Estamos tocando también bastante y hace que también sea más complicado el tema de pararse en el local de ensayo. Pero poco a poco. Estamos muy centrados en presentar el CD. Entonces, hemos empezado a presentarlo un poco por la zona nuestra aquí de Castellón. Y ahora ya, cara al año que viene, ya tenemos previsto presentarlo por, dentro del resto del territorio nacional, todo lo que podamos. Entonces, una vez que acabemos con un poco el plan inicial, es una vez que acabemos de presentarlo un poco por todo, durante todo el primer, prácticamente el primer semestre, verano y tal, del año que viene, a partir de finales del año que viene ya meternos, aparte que vayamos componiendo poco a poco, pero bueno, a partir de finales del año que viene empezar a pensar ya en el tercer CD. Sí, porque además ahí en la comunidad valenciana, en el país valenciano, salen muchas cosas. Es verdad que en ese sentido, bueno, pues no va nada mal. Pero quizá la asignatura que queda todavía un poco pendiente es esa, ¿no? El resto del Estado, el poder llegar a otras ciudades que todavía quedan un poco alejadas, pero que esto nos une un poco con lo que comentábamos también al principio, ¿no? El poder encontrar ciudades a las que ir, salas en las que tocar, que reúnan las condiciones adecuadas para que uno se pueda arriesgar a ir, ¿no? Ya te digo que estamos volviendo locos intentando montar, digamos, bastantes salidas y bastantes conciertos por todo el territorio, pero en ciertas ciudades concretas nos está costando muchísimo y incluso ahora mismo te diría hoy mismo que está bastante difícil. Puede cambiar todo mucho, pero hay ciudades que lo tenemos muy complicado porque estamos viendo que son muchas trabas todo lo que… De hecho, nos hemos encontrado con salas que nos exigen ir con un grupo de la zona, si no, no les interesas. Claro. O sea, lo que te comentaba un poquito antes de cómo está el tema es que directamente te dicen que o vas con un grupo de la zona, claro, ellos veladamente lo que quieren decir es que así atraen gente, que es lo que comentábamos antes. Sí. Que si no, no les interesas y que nosotros también estamos de acuerdo en tocar con grupos de la zona, pero que ya directamente ya te digo que te lo exigen. Está complicado, está complicado tocar en muchos sitios, pero bueno, una de las asignaturas pendientes que tenemos muchos, o que tenemos muchos grupos en general, no solo en el País Valenciano, sino en muchos sitios de España, es el salir fuera. Parece que nos da miedo. Yo vengo de otra ciudad también muy grande, yo vengo de Madrid, de grupos de Madrid, y allí se lo comentábamos mucho. Parece que hay una pequeña minoría de grupos que se atreven a salir fuera. Todo el mundo se acomoda en casa y hoy en día quemas tu zona, tocas tres veces, ya no te va a haber nadie, porque la gente se cansa. Y al final lo que hay que hacer es moverse, salir fuera, tocar en todas las ciudades que se pueda. Y nosotros estamos todos unánimes con esa idea y es lo que pensamos, hacer todo lo que podamos, salir fuera y tocar donde podamos, donde nos dejen, donde nos quieran, y presentar nuestro trabajo. Y ese es el plan que tenemos un poquito para 2020, por lo menos para, ya te digo, los primeros nueve meses de 2020. De momento se van poniendo las primeras semillas. Estáis el 11 de enero en Barcelona, estáis el 1 de febrero en Vitoria-Gasteiz. En fin, que como digo, poco a poco... Tenemos conciertos en Madrid también, estaremos en abril en Madrid también, ya anunciaremos más adelante, cuando ya queda tiempo, salas y grupos, que tenemos grupos para tocar por allí y tal, y estamos mirando más ciudades. Pero bueno, iremos poco a poco confirmando. Por el norte seguro que vamos a estar en muchos sitios, estaremos en Pamplona, intentaremos estar en Bilbao también, Madrid, como bien te digo, y intentaremos estar en bastantes sitios. En Murcia nos gustaría estar también, y en Alicante, en Zaragoza, en muchos sitios. Pero ya te digo, que iremos confirmando poco a poco porque nos estamos encontrando con muchos problemas. Y confirmar, confirmar ahora mismo, te podemos confirmar Barcelona en enero, Vitoria en febrero y Madrid en abril. Y Madrid en abril, que serán además tres plazas fuertes, ¿eh? Porque Barcelona, Gasteiz y Madrid, tres plazas fuertes. Sí, eso lo tenemos claro. Y nosotros, sobre todo nuestro estilo, nuestra música, tenemos claro que el norte también es bastante demandada, y sabemos las zonas que podemos tener más posibilidades de tocar, y es donde nos queremos mover. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Enhorabuena por este lanzamiento. Tenía muchas ganas ya de hablar con vosotros, de que nos acompañarais con Sociedad Enferma. Y ojalá que las cosas vengan muy bien, que os traigan muchas alegrías todavía este disco. Y nosotros seguiremos atentos a cualquier noticia que haya en torno a Razón de Odio para contarla aquí en el programa. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Vamos a escuchar Ingobernables, ya que está así la cosa, mientras podamos ponerlas en la radio estas canciones. Ahí seguimos. Esperemos que sí, que nos dejen mucho tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!